Hola amigos numismáticos, hoy tenemos el precio y las características del valioso billete de 10 mil pesos de Matías Romero de 1978. Hoy tenemos un billete que no es común pero es muy bonito y pertenece a la familia AA de billetes mexicanos y que estos eran fabricados en Estados Unidos por la American Banknote Company en Nueva York. En el anverso del billete tenemos el retrato de Matías Romero quien fue un secretario de Hacienda y diplomático llegando a ser embajador de México en Estados Unidos. Este personaje hizo todo esto durante la presidencia de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Vemos que este retrato está muy bonito y con su traje bien detallado. Vean todos esos detalles tan bonitos. Este billete es único pues tenemos a un personaje que tal vez no veremos en otros billetes actuales. Y ahí tenemos el nombre de Matías Romero. A la derecha tenemos unos grabados y decoraciones con la denominación de 10 mil pesos. La fecha en la que este billete fue impreso es de 18 de enero de 1978 pero estos billetes también se emitieron en 1943, 1950, 1953 y 1978. Arriba tenemos la leyenda de Banco de México Sociedad Anónima y con el número de folio en color rojo. Recordemos que el Banco de México fue creado con una sociedad anónima y luego a esta institución se le quitó esa leyenda. A cada una de las esquinas vemos la denominación en un formato muy bonito y muy diferente a cada una de las esquinas, de arriba y abajo. En aquella época 10 mil pesos era mucho dinero y este billete lo puedes conseguir en un precio de 1.500 pesos en una condición sin circular. Y ahí tenemos unas firmas que es del cajero, el del interventor de la Comisión Nacional Bancaria y la última firma es del cajero. Me encanta el color morado que tiene este billete, le queda muy bien y que este color es muy diferente al resto de la familia. En el reverso del billete tenemos la plaza del Zócalo con el Palacio Nacional y que este palacio fue grabado a principios del siglo XX. Y vemos en estos macrocercamientos todos los detalles del palacio. Vemos que el palacio tiene los balcones y que es muy original y fiel al palacio que lo puedes ver en el Zócalo en la Ciudad de México. Vean todos esos detalles. Ya en la plaza tenemos un conjunto de plantas como palmeras y arbustos con una fuente e incluso vemos a personas paseando por ahí. Pues recordemos en esta época la plaza del Zócalo tenía plantas pero luego fueron retiradas. A cada uno de los lados tenemos la denominación de 10.000 pesos con muchas decoraciones. También tenemos el sello de Hacienda en color azul y el sello del Banco de México en color naranja. Te recomiendo adquirir este billete y hay que recordar que estos billetes hay que verlos como una inversión y recuerden valorar los billetes por su arte y su historia y no solo por su valor monetario. Pero si te gustó el video recuerda suscribirte, activar la campanita y darle like a este video y compartirlo con todo el mundo para que me sigas apoyando.